Muy buenas noches a todos, bienvenidos a ADN. Hace un ratito nada más, el presidente Alberto Fernández dialogaba con nosotros. Hace un ratito nada más, nos salió intempestivamente esa entrevista, una entrevista que verdaderamente es como para analizarla, ha tirado algunos conceptos del presidente que son sumamente importantes, escucharlos, respecto a lo que está pasando con el coronavirus y lo que pasa con el campo, con la situación del campo. Pero también en nuestro estudio va a estar el ministro Basterra, el ministro de Agricultura Basterra, para nuestro programa, más o menos a las diez y media vamos a hablar con él y nos va a también decir cuál es la situación respecto al campo. Pero hoy lo que preocupa es el coronavirus. Y me parece que hay una situación de oportunidad para desarrollar políticas, políticas de Estado verdaderas, en donde verdaderamente se ve si un Estado es responsable, si un Estado puede ser parte del lote del primer mundo o no. Por lo menos no desde lo económico, pero sí desde lo político. ¿Por qué no? ¿Por qué no decir que Argentina puede ser un país del primer mundo desde lo político, de acuerdo a las políticas de Estado que se puedan aplicar o de gobierno ahora, particularmente con esta pandemia? Una pandemia que hoy fue declarada pandemia y esto va, de alguna u otra manera, cambiando minuto a minuto. Es una realidad que va comiendo absolutamente todo. Hace un ratito nada más, el gobernador de Chaco ha ordenado cerrar tres localidades. Ya vamos a escuchar el mensaje de Jorge Capitanich, pero ha ordenado tres localidades cerrarlas. Hace nada más que 60 días, en un pueblito de China, surgía un virus y a partir de ahí ya está en Chaco. ¿Entendemos lo que significa? Por eso es importante que el Estado esté presente. Desde la compra, para regular la compra del alcohol en gel, la compra de barbijos, hasta en las medidas importantes sanitarias que hay que tomar en la República Argentina. Hablábamos, como te decíamos, con el presidente Alberto Fernández y en un ratito lo vas a empezar a escuchar. Nos vamos al Hospital Muñiz. Jorge, vamos al Hospital Muñiz, justamente donde se tratan las enfermedades infecciosas. Ahí está Cristian Minich. Cristian, ¿cómo estás? Buenas noches. Tomás, buenas noches. Exactamente, en el ingreso al Hospital Muñiz, en Parque de los Patricios. Aquí hay un joven de 23 años, está internado con un caso confirmado de coronavirus. A tener en cuenta que ya son 12 los casos en la ciudad de Buenos Aires, 21, se sumaron 12 en la jornada de hoy, en todo el territorio nacional. Se trata de un joven que estuvo de viaje por Europa, regresó de Francia, está siendo asistido, lógicamente aislado. Se han tomado rigurosas medidas, Tomás, aquí en el Hospital Muñiz, donde, por ejemplo, todo el personal de seguridad, profesionales y demás, trabaja con barbijos. Se ha colocado, además, un cartel informativo en la puerta, donde se pide que quienes presenten síntomas compatibles con coronavirus no ingresen al hospital, sino que se comuniquen primero, o idealmente, vía telefónica, al 107, en el caso de la ciudad de Buenos Aires, y si llegan al hospital, en lugar de ingresar, que den aviso aquí en la puerta al personal de seguridad. Luego, por supuesto, se determinará si debe ser esa persona internada o no. Les cuento también, Tomás, que están en este hospital la mujer y la hija de Guillermo Gómez, que es el único fallecido por coronavirus en la Argentina. Supimos esta información este fin de semana en el Hospital Argerich. Su mujer y su hija están aquí en el Hospital Muñiz, por lo que pudimos averiguar, también presentan síntomas compatibles con coronavirus, pero están aguardando los resultados de las pruebas del Instituto Malbrán para confirmar o descartar la presencia de esta enfermedad. Cristian, vos estás en la calle, tenés contacto con la gente, estás en hospitales. ¿Cuál es la sensación que tenés hoy como periodista, digamos? Como periodista de calle que está en contacto con la realidad. ¿Cuál es la sensación respecto a la gente? ¿Qué querés que le pasa por la cabeza hoy a la gente en la Argentina? Se ve, Tomás, que hay mucho temor y les cuento una anécdota muy pequeña, porque a los hospitales llegan, por ejemplo, muchas motos de delivery que traen y llevan comida y también están adoptando medidas de seguridad. Por ejemplo, los jóvenes que llegaron hace un ratito, minutos, a traer comida al Hospital Muñiz, no ingresan al hospital. Les piden a las personas que hacen el pedido que salgan a la puerta y allí entregan la comida. Se nota que hay mucha precaución y en algunos casos también temor, inclusive hasta de pasar cerca de los hospitales, de ingresar a los hospitales y demás. Veo que hay cierta psicosis en la sociedad. Por supuesto, las recomendaciones no es tener miedo, sino tomar las medidas necesarias y las precauciones necesarias, tanto para estornudar, para higienizarse, utilizar alcohol en gel o bien lavarse las manos con mayor frecuencia. Perfecto, Cristian, un abrazo grande, muchas gracias. Buenas noches. En un ratito nos vamos a ir a Ezeiza en vivo, pero ahora lo vamos a escuchar al presidente Alberto Fernández. Le decía que estábamos en Radio 10, tenemos nuestro programa en Radio 10, y a partir de ahí nos surgió la nota, por eso quizá no estemos a la altura vestidos, porque no tenemos traje, no tenemos traje. Fuimos corriendo, somos trabajadores, e hicimos la entrevista con el presidente de la Nación respecto a esto, porque se está firmando en este preciso momento, en ese momento ya se estaba gestando el decreto con el cual empieza a ordenarse que aquel que venga de los países, de la zona cero, en donde hay una alta peligrosidad, bueno, los que ingresan al país tienen que pasar por un protocolo, si no, será ley y serán castigados. Hablamos con el presidente. Es un virus que tiene la característica de poder desarrollarse en el frío, y nosotros, como toda Latinoamérica, pensamos que mientras estuviéramos en verano, la posibilidad de desarrollo era mínima. Donde había riesgo de frío, ahí sí actuamos. Por ejemplo, ya hace más de dos meses, en la Antártida, nuestras bases están prevenidas, porque en la Antártida, la Antártida es una zona de libre circulación, hay muchas expediciones chinas, y entonces lo advertimos y están absolutamente prevenidos hace dos meses. Pero nunca pensamos que un virus que dicen que se muere a los 26 grados pudiera desarrollarse en ciudades como Buenos Aires con 30 grados o más de temperatura. Pero pasó. ¿Y entonces? Y lo que hicimos ver hasta aquí es cómo fue que pasó. Pasó porque todos los casos detectados hasta ahora tienen que ver con gente que ha viajado al exterior, básicamente Italia y España. ¿Y eso no se pudo cerrar antes el aeropuerto internacional? Es que en realidad los controles se están haciendo, y los casos que detectamos los detectamos casi todos. ¿Se están haciendo ahora los controles? No, no, y antes también, y muchos de esos casos los detectamos en el aeropuerto. Lo que pasa es que en una semana Italia explotó. No es que fue un trayecto de meses. En una semana el aumento fue exponencial, y en dos semanas Italia cerró sus fronteras. Entonces, lo que nosotros, nosotros hacíamos el seguimiento de los que venían de Europa y de Italia puntualmente, hubo casos que detectamos así, y lo que sí pudimos hacer fue, frente al caso detectado, separarlos, internarlos, darle el tratamiento, conocer quiénes estuvieron con esa gente, someter a cuarentena a todos los que tuvieron contacto con estas personas que venían contagiadas. ¿En todos los casos se dio, presidente? Se dio en todos los casos que nosotros detectamos. En todos los casos que nosotros detectamos. Hoy, ¿cuál es la situación? ¿Qué piensa usted? No, no, la situación es que me parece que tenemos que extremar medidas, porque ahora el virus explotó en Italia, está explotando en España. Merkel anuncia que ella calcula que el 60 o 70% de los alemanes van a padecer la enfermedad. Europa, evidentemente, se ha convertido en un problema por el desarrollo del virus. En Estados Unidos, todo indica que se va a expandir a una velocidad parecida. En Estados Unidos se escondió mucho. Trump lo escondió al principio. Pareciera, no lo sé eso, pero pareciera que hoy hay un problema en los Estados Unidos por el nivel de expansión que ha tenido el virus. Hay en un ratito una conferencia, va a hablar al mundo, digamos, Trump, digamos, de lo que va a hacer. Se espera en medidas extremas. Pero sí, al principio, digamos, se lo sacaba encima el problema y lo minimizaba. Nosotros lo que hemos resuelto es... Ayer hubo una reunión con el gabinete y con el equipo de científicos, expertos en infectología, y la verdad que yo quise estar, básicamente para escuchar a los médicos, quería escucharlos, su opinión. Me dieron todos una gran tranquilidad respecto de que la Argentina había actuado correctamente, había hecho lo correcto. Y allí empezamos a ir un poquito más teniendo en cuenta los nuevos datos que tenemos. Y entonces, por ejemplo, allí sacamos la conclusión de que la cuarentena no la podemos hacer voluntaria, la tenemos que hacer obligatoria. Ahora va a ser obligatoria. Ahora va a ser obligatoria. Toda persona que venga de los lugares de riesgo, Europa, Estados Unidos, China, Corea del Sur, todas esas personas indefectiblemente tienen que llegar y encerrarse 14 días. ¿Acaba de redactar ese decreto? Estábamos por firmarlo. Esos 14 días que la persona tiene que estar en cuarentena, no puede quebrarlo, porque si lo quiebra, va a ser denunciada por incurrir en un delito, que es un delito contra la salud pública, que es el que pueda propagar una infección sobre la comunidad. ¿Y eso cómo se detecta, digamos? A ver, hay un vecino que ve a una persona que recién viene de Italia... No, la persona que viene de Italia la recibe la autoridad argentina migratoria, ya están funcionando los controles con la autoridad sanitaria, la llevan a su casa y la dejan encerrada en su casa. Si la persona quebranta la cuarentena, la autoridad policial o la autoridad sanitaria que lo advierta está obligada a denunciarla ante la justicia. No lo sorprendió seguro, ¿no? La situación. Yo lo veía, Ginés González García, en algunos casos, hice una crítica, pero la hice desde la seriedad... No, está bien. No la hice desde la mala intención. No, 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 así lo tomo, no, así lo tomo. Y de hecho me decían que quizá estábamos operando y quizá la realidad nos dio la razón, digamos, que no estábamos operando. No, no, no. Me parece que Ginés, y quiero decírselo, me parece que Ginés es un hallazgo, me parece que Ginés tiene que estar en el ministerio porque es una persona honrada, poca persona honrada dentro del ministerio, pero en este caso se le escapó una tortuga o parecía como que minimizaba el caso. No, 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 es que no fue así, por eso... Ahí hay un tema de cómo lo ve cada uno, ¿no? Pero comunicacionalmente por un fenómeno solamente... No, pero perdón, perdón. El único problema comunicacional que tuvo Ginés es que fue muy honesto y dijo no esperábamos que esto avance como avanzara. Pero lo dijo por lo que dije yo al comienzo y nos llamó la atención a usted, Tomás. O sea, el motivo fue que todos los datos indican que es un virus que no sobrevive a los 26 grados. Y entonces pensamos que en una ciudad como Buenos Aires, en un país como la Argentina, en un momento como febrero, fines de febrero, comienzos de marzo, donde la temperatura siempre estuvo en orden de los 30 grados, el riesgo estaba absolutamente minimizado. Pero llamó la atención porque decía, mira, tenemos el dengue, tenemos el sarampión, lo cual es cierto y es sumamente grave para nuestro país, es sumamente grave. Pero es que nosotros calculábamos que la llegada de esto iba a ser con el frío. Está bien, Alberto, pero él mezclaba las situaciones y decía tenemos más problemas con el dengue y con el sarampión, pero el dengue y el sarampión nunca modificaron la bolsa del mundo, nunca derrumbaron la economía, nunca estuvo el mundo pendiente de esto. Y el coronavirus sí. Y veíamos a la sociedad, uno hablaba con... Pero son cosas distintas. Por eso. No, 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 son cosas distintas a lo que está planteando. El coronavirus genera una reacción en las bolsas del mundo porque afecta al mayor comerciante internacional que se llama China. Algunos cálculos dicen que el comercio internacional este año se va a ver afectado en alrededor de 600.000 millones de dólares. Y eso es producto de que China, como consecuencia de la enfermedad, sale del mercado y deja de comprar. Por eso se resienten las bolsas, no por la enfermedad en sí. La enfermedad sí es una enfermedad sobre la que hay que ser muy preciso porque el riesgo es intranquilizar a la gente más allá de lo que debe estar intranquila. Pero estaba intranquila. No, pero vamos a esto, vamos a esto. Algunas aclaraciones. Primer punto. Todos tenemos que estar muy atentos con lo que pasa con la enfermedad. Cualquier síntoma nos obliga a llamar al médico inmediatamente y hacer el test que nos permita decir si estamos infectados o no. ¿Tenemos capacidad de respuesta hoy? Absolutamente, absolutamente. Bueno, en este preciso momento va a estar dejando su mensaje a Donald Trump. Está hablando justamente del coronavirus al mismo tiempo que lo está haciendo el presidente Alberto Fernández. En este momento también se está firmando ese decreto que va a poner un poco de seriedad en los controles también aeroportuarios, pero también le va a poner un coto a aquellos que vienen y irresponsablemente se meten en cualquier lugar donde se puede producir algún tipo de contagio. Me voy a Ezeiza, me voy a Ezeiza, Donald Trump acaba de cortar los viajes en avión, los vuelos aero comerciales, por 30 días los que van de Europa a Estados Unidos y viceversa ha cortado todos los viajes de Europa hacia Estados Unidos. ¿No vamos a Ezeiza, Jorge? ¿No vamos a Ezeiza en vivo? Ahí está Rafael García. Para decirnos, Rafa, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás, Tomás? Buenas noches. Estamos en el aeropuerto de Ezeiza y durante el día también estuvimos tomando testimonios respecto de la gente que volvía de algunos viajes. Esta mañana dos casos fueron derivados al hospital intersonal de Ezeiza. Ahí es un hospital provincial y más tarde se emitió un comunicado por parte del Ministerio de Salud de la provincia en donde daban cuenta de un caso más, pero de Vicente López. Ascienden a 111 casos sospechados en la provincia de Buenos Aires y mañana seguramente tendremos mayores confirmaciones. ¿Qué pasa acá en el aeropuerto de Ezeiza? Bueno, se siguen extremando las medidas de seguridad respecto también de los vuelos que arriban al país en donde cuando detectan un caso sospechoso, algún pasajero que dice tener síntomas o algún otro pasajero que apunta a otra persona del avión que tuviera alguno de los síntomas del coronavirus, bueno, tiene que arribar, tiene que primero avisar a la torre de control para arribar al puesto 18 y ahí los médicos hacen todo el procedimiento pertinente y bueno, también si se detecta algún caso, bueno, aislarlo y llevarlo a algún hospital. Lo mismo también dentro de lo que es este complejo del aeropuerto de Ezeiza, donde seguramente vas a ver imágenes de gente saliendo con barbijos. Bueno, lo importante es también lo que va a conocerse próximamente con respecto al decreto de necesidad y urgencia, esta obligatoriedad que se supone para las personas que viajen o vengan de los países con mayor riesgo de contraer coronavirus, que van a tener que estar aislados obligatoriamente. Así que seguramente vamos a estar acá en las próximas semanas, en los próximos días, porque van a haber muchos controles en el aeropuerto de Ezeiza. Bien, Rafa, muchísimas gracias. Gracias, te mando un abrazo grande. Ahí pasaba Rafael Palavecino, García Palavecino, desde Ezeiza en vivo y en directo, y nos volvemos a hablar con el presidente Alberto Fernández. En este momento, en este momento, el presidente sigue en Casa Rosada, hasta ese momento justamente que estábamos dialogando con él, decía que estaba el decreto para firmarse, ese decreto que va a poner coto a aquellos que vengan de afuera hacia nuestro país, sobre todo de las zonas rojas hacia nuestro país. Hablamos en la segunda parte con el presidente. Nosotros, además, estamos generando 35 laboratorios a los que se les va a transferir la tecnología para que puedan, en las provincias, hacer los estudios. ¿Cuándo se hace eso? Eso ya se está haciendo. ¿Ya se está haciendo? Ya se está haciendo. Pero iba a esto. Es una enfermedad que detectada a tiempo, la tasa de mortalidad es mínima. ¿Quiénes son los que tienen más riesgo? Los mayores de 65 años. Esa gente, nosotros le recomendamos, aunque no tenga síntomas, no exponerse al riesgo de captar el virus, de contagiarse. A esa gente le recomendamos que se quede en sus casas. ¿Y el tipo que tiene que inaugurar con 65 años? Por ejemplo, hay un tipo que tiene que hacer changa con 65 años. ¿Cómo se hace? En ese caso, que extreme todos los cuidados. Que extreme todos los cuidados. Porque lo que está visto es que es una enfermedad que aunque ataca mínimamente a los menores de 10 años, todo se sobrepone. No hay ningún chico de 10 años muerto. Los mayores problemas de mortalidad se da en mayores de 65 años. Generalmente, esa mortalidad está ligada a que la salud física de esas personas es más débil y generalmente o arrastra alguna otra enfermedad, tienen algún otro tipo de dolencia y la conjunción del virus con esa dolencia termina generando el efecto letal. Pero lo que digo es, por eso insisto, nosotros tenemos que tomar con seriedad este tema. Y lo estamos haciendo, advirtiendo lo que está pasando y previniendo lo que podemos prevenir. Ahora, la gente que ingresó de Europa o que ingresa a Europa, usted dice que ahora el 100% está controlada, digamos, esa situación está controlada. Eso hoy en día está todo controlado y desde hace días está controlado. No hoy en día. Desde hace varios días está controlado. ¿Sí? ¿Seguro? Absolutamente. 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 Hay la fábrica de alcohol en gel, fábrica de barbijo y eso, no dan abasto. Es lo que dicen, ¿no? Se ha subido el precio nerviosamente recién los muchachos que están allá. Nosotros eso lo estamos controlando. Estamos viendo de poner un precio fijo al alcohol en gel para evitar la especulación. El decreto además está... Son pocas las empresas que hacen alcohol en gel, ¿no? No son muchas. O sea, ¿eso se puede controlar? Absolutamente. ¿Y hay capacidad de generación, de fabricación de botellos? Sí, sí, absolutamente. Absolutamente. Lo que nosotros estamos viendo ahora también es facilitar al Ministerio de Salud para que pueda hacer compras más ágilmente para poder garantizar que todo esto esté al alcance de todos porque hay gente que no puede comprar el alcohol en gel y entonces lo que buscamos es que el Estado se lo provea gratuitamente. O sea, ¿el Estado va a proveer... Nosotros vamos a estar detrás de todo este tema. Yo lo que quiero que entendamos es que nosotros lo que estamos haciendo con todas estas medidas que desde hace días estamos tomando, no es de ahora. Ahora llama la atención porque ayer participé de una reunión que se hace semanalmente desde hace más de un mes. Alberto, usted últimamente tomaba la manija realmente del tema y se vio que el Estado está presente realmente. Yo le tengo que ser sincero. La semana pasada no lo vi. Pero porque no estuve en la reunión. Pero la semana pasada hubo una reunión igual a la de ayer. Pero no se ve ahí la presencia del Estado como se está viendo. Ahora se ve... El Estado está presente en los medios de comunicación y dice qué es lo que tiene que hacer más gente. Eso es... Usted sabe de mí, Dios. Eso es un efecto fotográfico. Que ayer me vieron en una foto. Pero yo todos los días venía hablando. Por eso la semana pasada, cuando hubo el comentario sobre Ginés, yo después lo llamé y le dije que eso no es correcto. La verdad es que estamos permanentemente involucrados, en contacto. Estamos siguiendo el tema caso a caso. El problema que tenemos, para también ser claros, es que nosotros ahora lo que estamos haciendo es minimizar las posibilidades de importación del virus. Es que de eso se trata, digamos, ¿no? Pero es posible que el virus ya se haya vuelto autóctono. Es posible que el virus ya esté generándose y trasladándose entre argentinos. Entonces allí vienen todas las normas de prevención de las que hablamos. ¿Se va a poder aplicar el código penal realmente con una persona que contagia? Porque hay que comprobar el dobro en algún caso, ¿no? Es que es muy simple. Hay un artículo del código penal, que es el 205, si no me equivoco, que expresamente dice que será castigada la persona que por su actitud ponga en riesgo la salud pública. Y este es el caso. Una persona que carga con el virus o que ha estado en un lugar donde pudo haberse contagiado y llega y no se somete a la cuarentena. La cuarentena además son 14 días. No son 40 días. Son 14 días donde uno tiene que ver si los síntomas aparecen o no. No aparecen los síntomas, siguen su vida normalmente. Estamos resolviendo todos los problemas de licencia para que todos puedan hacer esto sin tener consecuencias en sus trabajos y demás. En los trabajos privados también el Estado va a intervenir en ese sentido. Absolutamente. Habría que resolver nada más el trabajo informal. ¿De qué manera se le puede dar? Absolutamente. Pero el que trabajó en informal difícilmente haya ido a pasar unos días a Italia. No, pero se mezcla con alguien que fue a Italia. La gente... Acá también se da... El que se mezcla es generalmente puede mezclarse con el dueño del trabajo que lo emplea. Es que ese es el problema, Alberto. Pero no, ese tiene la obligación de quedarse 14 días encerrado. Y se va a quedar. Si eso lo quiebra, lo vamos a perseguir penalmente, a men de volverlo a meter en cuarentena, que es lo que nos importa. Claro. Ese tipo que viene de Europa, fíjese que se plantea de nuevo esa brecha, ¿no? O sea, hay como una brecha entre rico y pobre. El pobre que dice, ¿me exportás o me importás, digamos, tu enfermedad? Sí, la enfermedad. Sí, bueno, eso lamentablemente ocurre así. Ocurre así. Pero, bueno, hay que entender que es una pandemia que se ha extendido por el mundo a una velocidad inusitada, que está afectando al primer comerciante del mundo, que es China. Que eso afecta y repercute sobre la economía. ¿Está tranquilo con los próximos meses que se vienen? Sí. Con todo este combo, digamos. Sí. Eso no quiere decir que tengamos resuelto el tema. Porque el tema lo tenemos que resolver entre todos con responsabilidad. Eso quiere decir, yo puedo hacer que la autoridad sanitaria haga cumplir esto. Pero si algún pícaro, o un tonto más que un pícaro, decide romper la cuarentena, y exponer a la gente al contagio, bueno, ahí tendremos que caer con el peso de la ley. Bueno, se habló de todo respecto al coronavirus y vamos a seguir hablando en cuatro minutos más, justamente, Alberto Fernández, el presidente, está al tanto de toda la situación. Decía que participaba inclusive de las reuniones que hacían los científicos para saber si se están aplicando bien los protocolos, si no, qué están haciendo en otros países. La verdad que se ha tomado cartas en el asunto. Hoy veía algunos comentarios en algunos medios opositores, claramente opositores, y tratando de instalar este tema. Y me parece que el tema está recontra instalado y está bueno que el Estado sea duro en estas situaciones. Me parece que mientras las medidas vayan a favor de la sociedad, hasta en esos medios opositores aparecen los lectores y dicen que le dan seriedad y dicen que le dan seriedad al país. Hay que ver qué pasa con los partidos de fútbol, hay que ver qué pasa con los recitales que se vienen. Me parece que muchos de ellos, por lo que nos decía Enof, el presidente, van a ser a puertas cerradas. Obviamente, el recital de rock será suspendido y los partidos de fútbol serán a puertas cerradas por lo que no ha anticipado el propio presidente. Pero veamos la tercera parte de la entrevista. de los países que hoy están en la zona roja, digamos, ¿no? Bueno, lo que pasa es que Argentina con Italia y con España tiene un vínculo muy grande porque nosotros descendemos de españoles italianos. Entonces, los viajes son permanentes y el comercio entre los dos, de Argentina con los dos países es muy grande. En España y en Italia, España básicamente también dejó como pasar la situación, era como que no pasaba nada. Hace poco se jugó el clásico Barcelona en Real Madrid de cancha llena, estaban todos como tranquilos y ahora entró lamentablemente en psicosis la sociedad, digamos, porque también no fue bien administrado el mensaje y evidentemente hoy la gente está en psicosis. Hoy veíamos los supermercados en España todos vacíos. ¿Podemos llegar a esa situación? No, yo creo que no si nos movemos seriamente. Nosotros no estamos en esa situación. ¿Ok? Ahora, fíjense ustedes que uno, pensemos en Alemania. La verdad, hay una sociedad más organizada y estructurada que la alemana, difícil, difícil. La condición germánica, el orden, el respeto, el cuidado, son estrictísimos en todo eso. Y hoy, o ayer, Merkel dijo que ella calcula que el 60 o 70% de los alemanes van a estar infectados. O sea, que por mucha prevención y mucho cuidado, también el riesgo existe. Lo que hay que entender es que nosotros podemos minimizar el riesgo. Para minimizar el riesgo, lo primero que tenemos que entender, los mayores de 65 años, por favor, presérvense. Si se pueden quedar en sus casas, quédense. El que viajó, enciérrese en su casa durante 14 días. Si tiene algún síntoma, llame enseguida al médico. Todo esto lo podemos hacer y minimizar el riesgo. ¿Se imaginaba hablando de este tema usted? No, 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 pero bueno, es que tampoco uno decide estas cosas. Estas cosas ocurren y hay que hacerle frente. Estaba complicada ya la situación de Argentina, ¿no? Y se le suma esto, ¿qué está habiendo, digamos, para el próximo mes? Esto, 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 esto la verdad tiene muchas lecturas. No tiene una, tiene muchas. Y la verdad es que no quiero mezclar las lecturas económicas con este tema, ¿ok? Para que no, para que, porque no corresponde, básicamente porque no corresponde. La baja del petróleo recién me dijo que era una cuestión política. ¿Usted cree que el coronavirus puede tener algún componente político en el origen del coronavirus? No lo sé, pero si lo tuviera sería tremendo porque está lastimando, lastimando y dañando y terminando con la vida de muchos. Yo quisiera que no, yo me parecía que es una enfermedad que se ha dado, como se han dado otras, como se han dado otras enfermedades gripales que nos han complicado la vida en las últimas décadas. Pero no tiene la certeza de que no es así. No, qué sé yo, no sé, pero tampoco estoy en condiciones de afirmarlo. Claro, no lo sé, no lo sé, pero todo indica que son virus de origen animal y como que están en determinadas especies y como hay comunidades del mundo que comen ese tipo de animales, eso se metió en el cuerpo humano y generando los efectos que genera. bueno, para ir cerrando el tema coronavirus vamos a ir a Chaco, ahí el gobernador Jorge Capitanich ha acercado tres ciudades, tres localidades, por lo menos hasta la tarde eran tres localidades, ahora me dicen desde producción que ha cerrado una cuarta, o sea, es la primera provincia argentina que cierra localidades donde justamente se ven afectados por el coronavirus. Es un aislamiento social en cuatro localidades por 72 horas o hasta que llegue la muestra en virtud de la evaluación que hará el Instituto Malbrán para las localidades de La Escondida, La Verde, La Pachito y Colonialis. En ese sentido lo que significa aislamiento social es impedir de cualquier modo la circulación viral, eso significa que la familia, las personas tienen que quedarse en sus respectivas casas, es decir, no tener contacto con otras personas. Esto tiene un tiempo prudencial de 14 días, otros países del mundo ya han adoptado esta decisión, como por ejemplo Italia y lo están haciendo, lo hizo la República Popular China, lo han hecho los países que han tenido mayor circulación viral y en ese sentido nosotros creemos que estas decisiones es necesario tomarla con la suficiente anticipación. en el caso concreto de La Escondida hemos tenido la verificación de ingenieros o profesionales técnicos que vinieron de Italia para el desarrollo de su actividad de carácter profesional, entonces ese caso concretamente puede generar estos mecanismos que han sido toma de muestras para evitar la ulterior circulación viral. Por los contactos... primero la situación se descontrolaba en China después fue medianamente organizado por algunos estados chinos pero ahora se ha descontrolado en Italia, se ha descontrolado en España y se ha descontrolado en los Estados Unidos donde el presidente Donald Trump decía que no pasaba absolutamente nada. Esto decía hace instantes nada más el presidente de los Estados Unidos. viajeros de Europa después de consultar con los profesionales de salud he decidido tomar medidas necesarias para proteger la salud y el bienestar de los estadounidenses para que haya nuevos casos en las costas vamos a suspender todo el viaje de Europa a Estados Unidos por los próximos 30 días. Nuevas reglas se van a implementar el viernes a la medianoche. Bueno señores dejamos un ratito el coronavirus y nos metemos en el campo porque la pulseada por el campo la verdad que fue ya está el resultado el resultado está a la vista fue un fracaso el paro esto es lo que vamos a analizar hablamos también con el presidente Alberto Fernández de esta situación y tiene las definiciones más picantes ahora se va a ver un Alberto Fernández mucho más político y tirando definiciones tajantes hablamos del fracaso del campo dale me salió bien en el campo no ha tenido ningún tipo de trascendencia le salió bien realmente además la gente no me salió bien porque quisiera que me hubieran entendido quisiera que me hubieran entendido como entendieron la mayor parte del campo que finalmente no hizo el paro y la comercialización siguió funcionando y quisiera que me hayan entendido que estamos en un tiempo donde debemos entendernos no pelearnos y quisiera que me hayan entendido no me salió bien porque desde ese lugar lo siento casi como un fracaso y claro porque me hubiera gustado que el diálogo exista existió el diálogo esta decisión no fue tomada arbitrariamente era una negociación y venían para que usted no hiciera lo que hizo pero es que nosotros hicimos yo me acuerdo que en campaña dije yo de la 125 aprendí dos veces no me pasa nosotros teníamos que aumentar el impuesto básicamente porque la ley nos imponía bajar retenciones a muchas actividades entonces es la primera vez que estos tres puntos de más que pagan solo los grandes productores que son alrededor del 27% los productores que producen casi el 80% de la soja eso es lo que pagan eso la verdad nos permite a nosotros redistribuir dinero entre todos los demás y fundamentalmente entre los pequeños chacareros que en algunos casos pagan lo mismo o pagan menos entonces yo la verdad es que como aprendí no repetí aquella experiencia lo citamos le explicamos le pedimos su opinión tomamos alguna de sus opiniones y yo estaba convencido que habíamos estado de acuerdo y después me parece que la dirigencia no supo controlar eso le llaman los autoconvocados que en verdad los autoconvocados serían más honestos que dijeran somos militantes de la oposición que nos vestimos de chacarero para protestar o sea que en la charla estuvieron bien habían aceptado la charla y después fueron yo por eso cuando fui a una reunión con empresarios que organizó la CICIP le agradecía a la gente del campo que hayamos podido y después apareció el paro claro pero bueno son experiencias para mí esto ya se terminó el paro termina no siguen no siguen no no siguen que termine cuando termine digo pero lo que está pasando es que en los hechos la comercialización está ocurriendo vamos a seguir hablando de campo y ahora se vienen las definiciones tajantes de un presidente que verdaderamente quiere ejercer el poder hasta ahí el diálogo el diálogo es una negociación clara por dinero es económica claramente el Estado está necesitando justamente un esfuerzo de todos los actores lo están haciendo los jubilados lo están haciendo los trabajadores hace mucho tiempo y lo que le está pidiendo al sector agropecuario al mayor al concentrado es que haga un esfuerzo también en un ratito vas a ver también a Marcos Peña en un ratito Miguel Ponce León lo esperó a Marcos Peña cinco horas frente a su casa hasta que pudo tener el testimonio de una persona que estaba en cualquiera los ex funcionarios están en cualquiera mientras el país la está pasando muy mal dirigen cuáles son las protestas que hay que hacer y mientras tanto se hacen los giles vamos a ver de qué vive Marcos Peña en un ratito lo vas a ver paseando por las calles de Buenos Aires ahora cerramos con el presidente del campo frente a semejante crisis con el coronavirus encima con la pobreza que tenemos resulta ser que nadie está dispuesto a ceder nada en la Argentina bueno yo quisiera que no sea así yo quisiera que todos entendamos que para salir de esta situación es imperioso que todos se damos salvo que todos se damos salvo y que los primeros que deben ceder son los que están en mejor situación porque pedirle que cedan a los jubilados a los que están en la pobreza a los que ganan se dieron bastante digamos por eso a ellos no se les puede pedir más nada no se les puede pedir más nada a ellos hay que empezar a darles no a seguir pidiéndoles y si no ceden y si no ceden todos estos sectores a dónde vamos si no ceden todos estos sectores a mí me han dado el poder y el poder está para ejercerse yo primero intento el diálogo primero intento ponerme de acuerdo si las cosas no ocurren yo sé a quienes represento sé que intereses represento y entonces ejercer el poder que me han dado muchísimas gracias no gracias a ustedes bueno saludo a mis compañeros primero ya hablamos con el ministro de agricultura de la nación ¿cómo anda Miguel? buenas noches buenas noches ¿todo bien? muy bien excelente bueno en ratito me mostrás que dijo Marcos Peña ¿qué te dijo Marcos Peña? que dijo y quiero que cuente de lo que va a hacer ah perfecto tiene planes para el futuro sí Pablo ¿cómo estamos? buenas noches buenas noches lo saludamos ahora sí al ministro de agricultura muchas gracias por venir Luis no por favor gracias por la invitación bueno estábamos hablando de los sectores más concentrados por ahí una frase muy común es el hecho este de que supuestamente somos un país productor de alimentos para 400 millones de personas pero ese alimento no es del país o no es de la Argentina se lo llevan casi toda ¿no? bueno es lo que ocurre con una actividad comercial como es la producción de la producción agropecuaria con excepción de lo que es la agricultura familiar donde tiene un componente que además de generar productos para poder generarse ingresos parte de lo que consume lo produce el mismo productor por lo tanto la lógica es que si hay una oportunidad de mercado se genera la producción y si esa producción es rentable eso existe en el tiempo y eso es lo que ocurre en la Argentina que gran parte de su sistema económico depende de la producción en el campo ya sea por la producción directa como por lo que puede ser el proceso de transformación de agregación de valor de consumo interno y consecuentemente nadie puede dudar de la importancia que tiene la producción agropecuaria en la Argentina usted participó en la misma reunión que el presidente con la mesa de enlace al presidente se vio sorprendido cuando tomaron la medida del paro usted también se vio sorprendido sí yo también me había sorprendido porque la verdad que nosotros hemos tenido encuentros informales encuentros formales nos hemos escuchado tenemos un buen diálogo interpersonal en el sentido de escucharnos y muchas de las decisiones que se tomaron tomaron en cuenta la opinión de los representantes de la mesa de enlace pero también de las más de 130 organizaciones que nos enviaron son pedidos para aportar a que se ajusten el modelo de retenciones a las posibilidades que tienen las distintas economías regionales por lo tanto cuando nosotros después de escuchar no solo a las cuatro entidades sino también repito a los productores de lana a los productores de arroz a los productores de cítrico en fin 134 notas tenemos donde nos pedían determinados modelos de imposición de retenciones y ahí hicimos algo que ni siquiera creo que lo esperaban en un momento porque la ley nos habilitaba por ejemplo a un tope de 15 en trigo a un tope de 15 en maíz tope de 15 en los distintos cultivos extensivos y se lo bajaron y se los dejó en 12 al maíz y al trigo mostrar la placa Jorge por favor mientras está hablando el ministro después vamos a seguir viendo cuál es el sector concentrado y a quienes responden pero claramente esto ha sido muy difundido bajan casi todas las retenciones a las actividades por lo menos productivas más pequeñas y solamente se quedan con 3 puntos más a la soja en gran escala y claro y fíjate que hasta girasol yo tuve reuniones con la gente del norte y nos pedían por favor si podíamos tener consideración respecto a un cultivo como el girasol que es un cultivo se puede considerar que no está en la zona de mayor potencial porque cuando hay muy bueno suelo se hace maíz o se hace soja y el girasol se hace en zonas que son un poco más marginales y lo hemos bajado al 7% las retenciones de 12 al 7% al arroz lo hemos bajado del 9 al 5% al algodón del 9 al 5% han habido una cantidad de medidas de ajuste del instrumento de derechos de exportación para que las economías regionales respondan a este concepto de equidad territorial que las producciones que se llevan adelante en los territorios puedan progresar y puedan hacer un aporte pero en la medida de lo que pueden tengo preguntas de mis compañeros vamos Miguel más allá de las medidas oficiales ¿se encontró con productores de trigo que incluso reclaman o protestan por las retenciones? sí circulan videos y la verdad que escuchaba hace un ratito un video en el que un productor reclamaba por un trigo que no se exporta que es de consumo local y haciendo una aseveración de que por culpa de las retenciones el Estado los políticos y bla 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 la verdad es que hay en determinados segmentos una disposición a presuponer y nosotros lo que estamos es ofreciendo la información para debatir y dialogar sobre información concreta ante un escenario realmente muy difícil que es el que nos dejó Cambiemos con una deuda de 190 mil millones de dólares con vencimiento de más de 65 mil millones de dólares eso lo saben los productores ministros pero es bueno dialogar para y sobre todo mostrar porque es cierto que sobre ese caldo de cultivo ha trabajado determinado segmento de la política claramente lo ha dicho el presidente sobre esa actitud de estímulo a una ánima de versión hacia un proyecto político han trabajado y la verdad que en la práctica eso no se dio porque ese productor que protesta es un productor que no lo van a afectar las medidas que acabamos de tomar últimamente ministro está claro de la relación de los hechos previo al paro que la mesa de enlaces le había dicho de alguna forma casi formal de que no iban a ir a un conflicto sin embargo después fue en un paro el paro no tuvo el apoyo ni el rebote que se suponía que podía llegar a tener para usted que pasó en esa descoordinación y yo creo que se le fue un poco de las manos determinada dirigencia que tiene todo el derecho del mundo a pensar que no esté de acuerdo con las medidas que tomamos nosotros pero llegar a una medida extrema como es un paro de cuatro días intentar hacerla y que después no se le concrete es porque la gente ha entendido ministro es muy conciliador usted digo no estamos hablando a ver si lo escuchamos al ministro de agricultura es demasiado conciliador menciona mucho la palabra diálogo claro el paciente acaba de decir que a mi me han dado el poder no 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 perdón ante que pregunta ante la pregunta si no se cumplen si se salen yo ejerzo el poder pero hasta ahora el ha convocado hace el reclamo correspondiente como lo hacemos pero también de esta situación tenemos que salir pero es muy positivo escucharlo así porque la verdad es que si uno que le ve de afuera dice bueno pero estos tipos meten el pecho claro no tenés un Guillermo Moreno hablando lo tenés un ministro que casi que parece no un productor agropecuario lo está haciendo muy conciliador está tratando lo que pasa es que acá tenemos que llegar a las 200.000 toneladas y lo tenemos que hacer con todos los productores y sin que determinado modelo excluya a otro y tenemos que también entender que estamos viviendo una realidad muy difícil que requiere el esfuerzo de los que más pueden en este momento la decisión que tomó el gobierno nacional en esa decisión aportan aquellos productores que han facturado más de mil toneladas de soja podemos ver eso podemos ver una placa que usted me lo va explicando ministro mira hemos preparado unas placas para ver cuáles son las principales empresas exportadoras de los alimentos nuestros por favor Jorge si lo podemos ver las principales las cinco agarramos Cargill de Estados Unidos ADM Agro de Estados Unidos Bunge de Estados Unidos COFCO que es China y quinta parece Aceitera General de esa o sea mira quiénes son los dueños de tu alimento dame la próxima placa por favor Jorge porque ahora hacemos el proceso inverso nos vamos de ahí para ver cuáles son las empresas de semillas transgénicas porque para sacar ese producto tenés que comprar semillas no se hacen en la Argentina lo hace Monsanto lo hace Pioneer Estados Unidos y Alemania vamos a la tercera para tener semillas para tener la producción tenés que tener un agrotóxico el principal agrotóxico es Monsanto mira todo el negocio es de Estados Unidos y de Alemania todo el negocio del alimento en la Argentina es de Estados Unidos y de Alemania inclusive el veneno con el que tiran en las escuelas rurales en los campos etcétera es de Estados Unidos y Alemania y al final Jorge son la maquinaria agrícola ¿cómo levantás esa producción? John Deere y Keis las dos principales Estados Unidos o sea tenemos alimentos tenemos la tierra tenemos todo pero el negocio es de Estados Unidos ¿quién crees que está jodiendo con el tres puntos de las retenciones? el productor de un pescuario chiquito como te decía recién el ministro Basterra el tipo que no sé que siembra girasol manzanas duranos ciruelas o son estos tipos que acabas de ver ¿es así ministro o estamos equivocados? sí en parte es así en realidad en caso de semillas hasta te diría que es más complejo todavía porque en general la semilla la planta se diseña en Argentina y se le intrusa un gen por el cual después se cobra la regalía con lo cual hay todo un trabajo que lleva entre 7 8 años de semilleros argentinos sobre los cuales se pone el gen y eso es lo que termina cobrando al final de todo el procedimiento amparado no en la ley de semillas sino amparado en la ley de patentes que son cuestiones que nosotros tenemos que revisar la forma en que se aplica porque esto aparte hay acuerdos bueno viste claramente está China en el negocio está Alemania y está Estados Unidos digo es el mundo funciona con esta lógica y nosotros tenemos que hacer que esa lógica no impacte sobre la soberanía alimentaria argentina y sobre las capacidades de producción que tiene Argentina Ministro le tengo que agradecer muchísimas gracias por haber venido le pido mis disculpas a los compañeros pero tenemos que analizar el tema de Marcos Peña la verdad que nosotros hicimos una recorrida por el país hicimos ADN periodismo federal por muchas partes del país y vimos como había afectado el campo una de las partes era el glifosato como afectó a distintas poblaciones pero también y esto hay que decirlo como fueron contra las leyes de bosques como directamente pelaron absolutamente todo y después se producen inundaciones que se producen y este también es el resultado de esas empresas norteamericanas y alemanas que después no la sufren los que la sufren son los argentinos gracias Ministro por favor muchísimas gracias dale vamos estamos en la provincia de Entre Ríos muy cerquita de acá se produjo una inundación en un barrio que está muy mal después de esa inundación en el año 2016 esta situación de inundación la venimos sufriendo a partir del 2012 las máximas pérdidas las tuvimos el año pasado en la cosecha 2015 2000 2018 actual contra la naturaleza no da resultados se sabe pero quizá lo más complicado de todo es el modelo agrícola es explotación agropecuaria con monocultivos ojero ya estamos en deuda con la naturaleza le hemos sacado el cubo ya hemos explotado de hecho la modalidad que tiene la sociedad argentina para relacionarse con el recurso natural es la explotación agropecuaria que como bien lo dije es abusar o destruir el recurso natural yo dije de esto que no era para hacer una construcción porque las mapas de agua estaban muy cerca a 30 centímetros de lo que era tierra estaban las mapas de agua la rapidez con que avanza esto no hay evidencia que haya ocurrido en otra parte del mundo que nunca se ha visto en la historia ni en otros lugares que se forme un río de semejantes dimensiones el tampoco es esta cuenca históricamente estaba cubierta en su mayor parte por bosques de quebracho de algarrobo cuando se reemplaza el bosque seco por agricultura ocurre que la agricultura la soja el maíz tienen menos evapotranspiración entonces dejan escapar agua por debajo la napa freática acá hace unos años estaba muy profunda actualmente están muy superficiales ¿por qué? porque ese drenaje profundo generado por la agricultura comienza a llegar a la napa y la napa comienza a ascender nosotros tuvimos la problemática de las inundaciones de abril del año pasado que afectaron a casi el 80% de la provincia se venía dando un proceso de recuperación de lote hubo una muy buena cosecha de trigo y las inundaciones de diciembre de enero hicieron que mucho de la parte central fundamentalmente toda una gran cuenta lechera también sea la más afectada entonces eso en el día a día en la vida del pueblo y de las ciudades y de las compresas se ve y se siente tenemos que empezar a hacer obras estructurales pero también revisar el sistema productivo en el que estamos que pone en discusión si la propiedad privada individual de un productor pero que evidentemente no puede tener un manejo indiscriminado en ese espacio y si lo tenemos que ver como un bien social es un bosque nativo cerrado en el efecto de la conservación queda menos del 3% pero es tan grande la codicia que los sectores de poder federación agraria sociedad rural con inagro y sobre todo cartes quieren más estamos en la laguna de la picaza sobre la ruta nacional número 7 entre Rufino y Diego de Alvear separada justamente porque la ruta está cerrada en este momento y justamente esta inundación se ha generado por toda la problemática que hemos venido hablando del exceso hídrico y la falta de consumo de los cultivos del agua que está en el suelo o sea a medida que se va llenando el perfil del suelo y hay excesos hídricos el agua escurre y produce cada vez lagunas más grandes e inundaciones más grandes bueno señores en instantes nada más lo vamos a ver a Marcos Peña en la ciudad de Buenos Aires paseando en exclusiva ¿no Miguel? exclusiva sí en exclusiva nos voy a contar qué es lo que viene con su futuro ¿cuánto tiempo lo esperaste Marcos Peña hasta que salió? varias horas cuatro o cinco horas lo esperé ¿en serio? en el barrio no en la esquina el barrio no en el barrio en el lugar donde va a comprar el pan donde se mueve ¿qué barrio lo fuiste a buscar? en Palermo igual te voy a dar un abrazo porque es la primera vez que Marcos Peña habla con C5N nos vamos a la tanda bien Miguel muy bien la verdad que lo lograste por favor hay que felicitarlo es la primera vez no no importa si hay coronavirus somos compañeros y la verdad que nos bancamos los trapos hasta en el coronavirus nos vamos a la tanda y en tres minutos volvemos con Marcos Peña paseando por Buenos Aires bueno lo prometido deuda Miguel es todo suyo claro fuimos a buscar al ex jefe de gabinete de Marcos Peña que en la última entrevista que dio el año pasado lo que dijo a un periodista amigo es que lo mejor de Cambiemos fueron sus intenciones de transformar la realidad social y económica por eso porque solo le quedan intenciones y tuvo muchos fracasos económicos fuimos a preguntarle que es del futuro de él y lo más increíble de todo es que nos confirma que vuelve a la política por ejemplo se había ido se había ido si se fue bastante tiempo se fue de vacaciones en el 2016 más o menos en el pasado negocio pero digo de que vivió todo este tiempo porque estos son tres meses Tomás bueno algún ahorro la ha tenido como jefe de gabinete bueno además le pedimos que nos haga un balance dale perfecto vamos venimos a buscar al ex jefe de gabinete Marcos Peña para consultarle si vuelve a la política como referente de Juntos por el Cambio estamos buscando el portero a ver si hola Marcos Peña si que tal te habla Miguel Ponce de León de C5N te quería consultar si te puede hacer una notita un segundo el apartamento está a nombre del pero el señor Marcos Peña no vive acá pero no me decías que vos sos Marcos Peña no no tenés idea dónde lo puedo encontrar si en la dirección ya dame un segundo dale si quien le busca disculpe Miguel un periodista era para consultarle si le podía hacer una entrevista por eso venía acá a buscarlo a Marcos Peña oye chicos lamentablemente ellos ya no iban acá este edificio está arrendado y yo hablé con su ministra no no conozco la dirección tiene una consulta me estoy buscando a Marcos Peña si vive por acá por este edificio está bien no, no, tranquilo le pregunto a la vecina Marcos te puedo hacer una consultita un minuto breve volviste ahora allá a Buenos Aires volviste a la actividad política siempre soy militante así que siempre estoy en eso ¿y cómo va a seguir la actividad de Juntos por el Cambio? ahora llegué hace poquito así que todavía no empecé las reuniones va a empezar las reuniones te pregunto ¿qué balance haces ahora ya después de de todo lo que pasó en marzo de 2020 de lo que dejó el gobierno de el gobierno de Cambiemos? Gustavo Kicillof lo primero claramente tenemos una visión absolutamente opuesta de la economía y de hecho vamos a trabajar durante mucho tiempo para que usted nunca más la maneje porque tan mal la manejó que los argentinos hoy expresan un rechazo a esa política y por eso no están gobernando el país y vamos a hacer una economía que crezca que genere empleo que elimine la desigualdad que vaya ese camino de pobreza cero y lo estamos haciendo ¿qué balance haces ahora ya después de de todo lo que pasó en marzo de 2020 de lo que dejó el gobierno de el gobierno de Cambiemos? cuando haya que hacer un balance lo haremos ahora no quieres hacer un balance no, no estoy con la familia muchas gracias gracias así se va el ex jefe de gabinete Marcos Peña nos confirma que vuelve a la actividad política pero todavía no quiere hacer declaraciones sobre lo que nos dejó el gobierno de Macri